Continuamos, señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube Hermes Ramírez H. Géminis. Hay una perturbación, hay una preocupación. Algo te da, algo te causa tormento. Tú te vas a mudar de un lugar porque sientes que no estás siendo feliz en ese lugar. Algo te perturba, algo te causa malestar. Aquí también hay un choque de titanes. Hay una guerra en la familia por dinero. La gente piensa que tú eres millonario. La gente piensa que tú eres millonaria. Alguien se enteró de que tú tenías un poder, de que tú venías a reclamar algo, de que tú venías a exigir algo y alguien no se iba a quedar con las manos, no se iba a quedar con las manos atadas. No. Iba a buscar un brujo, una bruja para hacerte brujería, para impedir, para evitar que tú abrieras los ojos, que descubrieras que te han mentido, que te han engañado. Buscando la manera, la forma de impedir de que tú actuaras o de que tú pudieses actuar. Aquellos miembros de tu familia, mala conducta, muy mala conducta, muy mala persona. Es una persona que en el pasado cometió muchas fechorías, cometió muchos delitos. Tal vez un familiar lejano. Alguien te despojó de algo tuyo. Alguien te robó algo tuyo. Alguien te quitó algo tuyo. Alguien está sentado en el trono que a ti te corresponde. Alguien está sentado, sentada en el trono que a ti te corresponde. Alguien está sentado en el trono que a ti te corresponde. A ti. Alguien, alguien tiene una foto tuya. O te están encendiendo velas o te está poniendo velas. Lo que te puedo decir es que tú eres medium, tú eres tú captas cosas. Lo que pasa es que tú no le prestas atención. Tú no le paras. Pero en tu casa se sienten cosas. En tu casa se perciben cosas. En tu casa se reciben cosas. Y por eso sientes, tienes ese don. Tienes ese particular don. Veamos. En la parte de tu salud te está diciendo, oye, tómate un descanso, tómate un tiempo. Tómate un descanso, ve a caminar, tómate un tiempo. Puedes tener una caída, un golpe en tu casa arreglando algo, un cortocircuito, calambre, algo. En la parte de tu salud, abre los ojos porque te estás debilitando emocionalmente. Te estás causando un cierto malestar emocionalmente. Entonces aquí de repente hay algo que no está terminado en tu casa. Te vas a poner a reparar, a construir, arreglar y tristemente te va a afectar la salud. Cuidado con el polvillo que te entra por la nariz. Usa mascarilla, tapabocas. Cuidado con el polvillo que te entra por la nariz. Cuidado con el polvillo en la parte económica. Aquí. Oye, guarda el dinero para tu futuro. Búscate una buena asesoría, alguien que te pueda orientar. Guarda dinero para tu futuro, porque aquí ahorita no te hace falta o si. Perto dice se te va a presentar un gran negocio que no vas a despreciar, un gran negocio que no vas a despreciar. Entonces, en la parte económica, aquí hay negocios que se pueden interrumpir por los nervios, la frustración, los miedos, temores, que si lo hago, que si no lo hago, que si me meto, no me meto. Entonces, en la parte económica, haz una evaluación de cuánto tienes. Tienes que evaluar cuánto tienes, porque de lo contrario puedes cometer un error. Te puedes quedar sin dinero en la calle y después un grave problema, un grave problema. En lo laboral. En la parte laboral. Tú demuestras autoridad porque tienes conocimiento. El que tiene conocimiento tiene el poder. Cuando tú tienes conocimiento en tu trabajo, tienes el poder. Y hay gente que son demasiado recelosos, celosas, que no dan el poder a nadie, no le dan conocimiento a nadie, que he hecho yo. Darles poder a ustedes. Yo les he dado poder a ustedes para que identifiquen la realidad de lo que tiene que ver con la parte espiritual. Entonces, en la parte, en la parte de tu trabajo, sigue esforzándote, sigue dando lo mejor de ti. Es yo creo que es el momento para que tú superes cada uno de los obstáculos. Y te digo algo, vas a prosperar, te vas a levantar, vas a hacer un negocio aquí, un negocio aquí, un negocio aquí. Vas a importar, vas a exportar, vas a negociar, vas a pactar y veo que de la noche a la mañana un gran proyecto económico vas a levantar. Veamos en el amor. Tú vas a caer en una tentación, vas a caer en los brazos equivocado, en el momento equivocado, con la persona equivocada o en el lugar equivocado. Y tu relación se puede ver entre la espada y la pared. Yo sé que tú vas a estar pasando por un momento donde vas a tener problemas de comunicación con tu pareja. Pero si tú cedes, te haces entender. Puede haber una comunicación real. La relación puede mejorar y se pueden evitar males mayores que a futuro traigan separación en la pareja. Pueden evitarse males mayores que a futuro traigan separación, rompimiento, alegamiento de la pareja, separación, rompimiento de la relación de la pareja. Entonces hay una fiesta, un compartir. Tú y tu marido, tú y tu mujer van a ir a celebrar. Tú y tu marido, tú y tu mujer van a compartir. Tú y tu marido, tú y tu mujer van a viajar solteros, solteros. A ti te gusta una persona. Pero tú sientes que no te para, que no te presta atención soltero. Aquí yo percibo una mujer de nombre Cristina Carmen Carolina. Está buscando la manera, la forma de que tú no tengas una relación con esta persona que a ti te gusta. Aquí hay una persona de piel morena que va a contratar una bruja, un brujo para que te haga magía negra, para que dejes a tu novio, a tu novia, a la persona que a ti te gusta, porque simplemente no la quiere ver a tu lado. Aquí mis huestes celestiales me dicen en una redoma vas a encontrarte una moneda antigua, un papel, una cartera, una billetera. Se ve dinero. Vas a llevarla contigo, la vas a revisar y vas a encontrar papeles muy, pero muy delicados, muy comprometedores. Papeles y documentos de una persona que tiene la cabeza vuelta loca buscando esos papeles. Se aproxima un importante cambio para ti. Divorciados y divorciada. Pueda que tu familia, pueda que tu familia no esté de acuerdo con las acciones que tú hagas. Pueda que tu familia no le guste lo que tú estás haciendo. Pueda que a tu familia no le agrade lo que tú estás pasando. Tal vez no le gusta como está criando a tu muchacho, pueda que no le guste con quien tú estás saliendo. Pueda que a tu familia no le guste con quien tú te estás manteniendo una relación o pueda con quien tú estás compartiendo una vida. Entonces hay una hermana que te va a llamar porque no tiene la estabilidad económica y necesita de tu apoyo y te va a pedir una ayuda para que tú se la des. Tú vas a ayudar económicamente a tu familia porque vas a montar un tremendo negocio. Vas a darle empleo a varios miembros de tu familia. Hay un espíritu, una entidad que entró a tu casa, que entró a tu casa. Tú la sientes, tú la percibes y ese espíritu tarde o temprano, esa sombra oscura se va a convertir en un aliado tuyo. Hay una entidad que te va a hacer. Hay una entidad que te va a hacer una una persona de mucho poder, te va a ayudar. Hay una entidad que va a entrar a tu vida, que va a encontrar en ti una luz y esa luz te va a convertir a ti en una persona de poder. Divorciados. Te vas a conseguir con un grupo de personas. Que son como un nido de víboras. Aléjate de esas personas que lo único que quieren es aprovecharse. De ti. Quieren aprovecharse. De ti. Primer decanato. Vas a arreglar unos papeles legales. Vas a tener un trío amoroso. Te vas de viaje. Vas a arreglar papeles. Montas un negocio. Vas a comprometerte con una persona de poder. Vas a viajar a reunirte con la familia. Vas a estar feliz porque te van a invitar a una celebración donde vas a compartir con personas importantes. Segundo decanato. Vas a saber la noticia de que una persona que aprecias fallece. Vas a recibir un bien, una herencia. Veo una preocupación de parte de la familia. Hay una persona que falleció y dejó una herencia. Dejó un dinero. Alguien se está aprovechando de ese dinero. Alguien lo está agarrando. Tiene hambre. Hambre ese dinero. Hambre ese terreno. Vas a lograr un ascenso profesional. Ten cuidado con una perturbación. Que a nivel espiritual. Alguien te esté prendiendo vela. Te esté fumando tabaco. Te van a pagar un dinero que te deben. Tercer decanato. Vas a estudiar. Vas a graduarte. Vas a tener un título. Vas a lograr un ascenso. Guau. Usted contra viento y marea. Usted contra viento y marea. Salga sapo. Salga rana. Que te lance la brujería que le dé la gana. Hay una persona que te quiso robar todo. Y es miembro de tu familia. Hay una persona. Que heredó algo que no le pertenecía. Pero tú por tu edad. Por tu edad y tu inocencia. Te despojaron de todo. Te preocupa la salud de tu madre. Te preocupa el dinero que no has recibido. Hay un papel. Que una persona te tiene trancado. Hay un papel que una persona te tiene trancado. Cuidado con una trampa. Un mal agradecimiento. El espíritu de tu madre. O de tu padre. Te está protegiendo. Ya regreso con cáncer. Señoras y señores. Aquí en tu canal de YouTube. Hermes Ramírez H.